Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de un haul que he hecho a la web online Primor, así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. El motivo por el que hice el pedido fue que trajeron novedades de una marca que me encanta, que se llama Astra, que es una marca de maquillaje. Ya sabéis que lo que más me gusta de Primor, o que más productos tengo de esta marca, es de las gratis shops, que son una sección de las perfumerías Primor, en la que los productos son súper baratos y tienen bastante calidad. Yo las cosas que he probado, pues hay de todo, pero en general son bastante buenas. La marca Astra es una marca italiana de cosmética muy barata. Yo lo que tenía hasta el momento eran esmaltes de uñas, que generalmente te lo regalan en el pedido de Primor. Tenía sombras de ojos que me dio mi amiga Aida, un beso a Aida. Vamos, son súper pigmentadas, son mates de unos colores espectaculares, ya os las enseñaré en otra ocasión. Y cuando vi que había novedades, pues quería, me gustaron mucho y quería probarlas. Entonces por eso hice el pedido. Os voy a enseñar el motivo principal, lo primero que metí a la bolsa. Son estos labiales, son labiales de larga duración, prometen 8 horas de duración. Tienen el packaging típico de Astra, que es así con el motivo de leopardo en dorado. En la imagen que pusieron en la web de Primor había tres colores, pero solo han traído dos. Este es un color rojo así oscurillo, muy muy bonito, pigmentado y de acabado mate, que es el número 1. Y este que es el número 2, claramente. Es un color rosado, rojizo, rosado, granate, así una mezcla. También de acabado mate y también muy bonito. Son súper pigmentados, de hecho me hice los swatches aquí y todavía me queda ahí una muerca. Son súper duraderos en el labio y lo único, pues lo de siempre en estos labiales tipo súper duraderos, es que son un poco resecos en los labios. No he notado que sean especialmente resecos. Son unos colores preciosos y bueno, por el precio que tienen, desde luego los veo totalmente recomendables. Lo siguiente que trajeron de la marca Astra eran sombras de ojos. Yo cogí solo dos porque quería probarlas, pero los colores eran muy neutrales. Entonces a mí como colores neutrales uso pocos, siempre uso, pero uso menos. Me gustan más los colores con purpurines, con destellos, con brillos. Entonces me pareció dos para probarlas. Entonces cogí dos colores muy neutrales, es que son todos así, bastante neutrales. Cogí el 101. Es un color parecidísimo al Naked de Black Naked. Es un color piel, como un poquito tostado. Y luego cogí el color 103. Que es un color, deja, muy clarito. Y luego, como siempre, pues como por 20 euros el envío es gratis, pues como no lo había hecho con estos productos, porque los productos de Astra son súper baratos, pues compré algunas cosillas nuevas que habían sacado también, que habían metido también en las gratis shops. El primero que vi es este champú. No es para mí, se lo voy a dar a mi madre, porque es un champú especial para cabellos teñidos. Y se supone que protege y fija el color. Entonces costaba un euro o algo, un euro cincuenta. Y me extrañó un poco porque en la foto de la web salía como de otro formato, ¿no? Pero bueno, me da igual el formato, ¿no? Me gusta sobre todo de estos productos, pues que suelen ser españoles, ¿no? No lo he probado, ya digo que yo no lo voy a usar, lo voy a usar mi madre, pero no lo he probado. Pero bueno, lo que es la pinta la tiene buena, ¿no? Un champú especial, pues para la gente que se teña el pelo, ¿no? Un champú dice que es ácido, que es especial para cabellos teñidos, porque al ser ácido fija el color. No, como no he estudiado nada de peluquería ni nada, no tengo ni idea si es así, pero bueno. Bueno, esperemos que sí. Lo siguiente que también había sacado nuevo era este aceite para el cabello. Me resultó curioso porque tenía colágeno y tenía biotina. Ya sabéis que hace un año, yo creo o así, sacaron el champú con biotina, el de los caballos, bla, bla, bla. Que te ponía el pelo brillante, que luego era malo, que luego era bueno, bueno. En fin, yo no lo compré, no lo he probado, pero vi este aceite y dije, bueno, pues está bien, también es muy barato. A mí los aceites de pelo es que me llaman, todas las cosas para el pelo es que me llaman, es como si, como una luciérnana, voy ahí como... Y luego también una cosa nueva que habían sacado es estos jabones, que son para las manos. Supone que esto de Imperial Leader es una marca inglesa famosa, yo no lo había ido de una vida. Pero el olor, no sé, supongo que a la gente le parezca asqueroso, no sé, a mí me ha encantado el olor. Es una pasada, y la verdad es que ahora mismo estoy usando otro jabón de manos, entonces no lo puedo usar todavía, pero me ha encantado el olor. Entonces estoy usando usarlo porque, pues si te lo dejan las manos. Y para hacer los 20 euros, ya, esto ni es nuevo, ni es de la gratis shop. Esta es una sombra súper famosa también, novedad, ha sido novedad de Catrice ya también hace tiempo. De las matte, que decían que eran las velvet matte, que eran espectaculares, súper suaves, súper seduosas, súper tal. Bueno, pues yo cogí el tono más neutral que había. No sé, me daría por ahí porque yo ya, es que curiosamente he dicho que no me gustan los neutrales. Pero bueno, cogí este porque dije, bueno, pues si es tan buena, me vale para día a día para unificar el color del párpado. Y la verdad es que me ha sorprendido porque es verdad que es súper suave. Esta verdaderamente no es barata porque cuestan 4 euros o 5, no sé, una cosa así. Pero bueno, como lo que quería era llegar a los 20 para eso y quería probar esta, pues dije, pues aprovecho. Bueno, pues este ha sido el vídeo. Como veis, pues son cuatro cosillas. Pero bueno, quería enseñaros sobre todo lo que son las novedades de Astra. Por si os puede resultar interesante, por si lo habéis visto, pues deciros que son totalmente recomendables. Que la verdad es que los labiales es una pena que solo hayan traído dos colores porque, desde luego, por el precio que tienen, me encantan. Las sombras también me parecen una buena opción para, pues tener una paleta así de neutros. Y bueno, el resto de productos, de los productos de así más o menos cosmética, pues nada. Deciros que, pues que todavía no los he probado, pero que por si os resultaban interesantes, por si os gustaban a vosotras. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Cualquier duda, cualquier comentario, dejadla abajo. Y si os ha gustado, si os ha resultado interesante, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!